Música Cuando me miras no sé qué hacer Si entregarme a tu querer Oh, ir lejos, lejos de ti Voy a ser la mujer que me fascina toda mi vida Viva mi luna, no seas así Viva mi luna, quiero morir Viva mi luna, no, te lo pido por favor Por favor, por favor Tú me fascinas con tu mirar Música de fuego y de maldad Ojos de encanto y maldición Tú eres la mujer que atrapa el corazón Viva mi luna, no seas así Viva mi luna, quiero morir Viva mi luna, no, te lo pido por favor Viva mi luna, no seas así 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 No sé qué hacer Viva tu luna Quiero morir Viva tu luna Viva tu luna